¡Hola chicos! Bienvenidos en el episodio 129 de Las Aventuras de Perla, mi nombre es Juanín. Y en este episodio vamos a hacer una revisión al último escenario que se agregó en la beta de Misospandaria, que es la cripta o la tumba de los rayos olvidados. Bueno, cripta de los rayos olvidados al parecer. Como vimos anteriormente en otro episodio donde vimos escenarios y gestas, etc., vimos el festival de la cerveza lunar, me parece. En este episodio también tenemos la típica formación de tres personas que no necesariamente tienen que ser tanque, DPS, sanador. Sino que pueden ser, digamos, cualquier spec y pueden ser cualquier clase, no importando, digamos, no importando siquiera las habilidades que tenga la persona. Esto se siente más o menos como ir a hacer misiones, de alguna forma. La cripta de los rayos olvidados está actualmente en fase beta, eso significa que todo lo que van a ver aquí no es final. Aún creo que hay un montón de cosas que se tienen que arreglar, hay un montón de cosas que se tienen que agregar. Por el momento no hay mucha historia y no hay, digamos, mucha información de lo que se desarrolla dentro de la cripta de los rayos olvidados. Así que no podemos hablar mucho de historia, pero tiene que ver mucho con el ya. De hecho vamos a ver bastante cosas de ya a medida que vayamos pasando el episodio. Así que, digamos, esa podría ser como la base, digamos, de donde se va a desarrollar toda la historia de la cripta. Básicamente tenemos que derrotar a un par de jefes, entre comillas, que son, digamos, los tipos ganando totes. Y se van a ir desarrollando a través de las distintas etapas de este escenario. De hecho, la primera etapa del escenario es ir a derrotar a este pandanen que ha sido dominado por el ya. Una de las cosas interesantes sobre este señor específico, y que también, digamos, uno puede revisar en el proceso de nivelación de 85 o 90, perdón. Es el tema de estas especies de baldosas que hay en el suelo que tienen distintos motivos. Y esos motivos significan trampas. Por ejemplo, ahí al frente de nosotros podemos ver una especie de baldosa como con tierra o con cosas café. Eso significa alguna trampa relacionada con el elemento de la tierra. Más atrás hay una que está cubierta como con algo rojo, y eso significa que hay una trampa de fuego. Y hay unos muy grandes que significan, ok, esto te va a disparar, así que no tienes que pisar acá. Después de derrotar al primer pandanen, nosotros tenemos un pequeño evento que se desarrolla en el Pozo de la Vida, que está por aquí. Acá, de hecho, esta trampa es de viento, así que te empuja para atrás, es bastante molesto. Y en la segunda etapa del escenario tenemos que limpiar el Pozo de la Vida, que es este pozo que ha sido dominado por el ya, que antiguamente estaba dominando al pandanen que acabamos de derrotar. Entonces, tenemos que asegurarnos de matar a todos los, digamos, a todos los pequeños fragmentos o espirros de shack que aparecen dentro del pozo. Esto es bastante fácil, es solamente daño de área, no hay que tener mucha conciencia de tanquear algo, si es que se quiere tanquear algo en realidad. Y no debería haber bastantes problemas en realidad para poder hacer esto. Recuerden, este contenido de nivel 90 al principio de miso espandaria, así que solamente van a poder ingresar a casa y ustedes son de nivel máximo. Pero en el futuro puede que salgan algunos otros escenarios que sean para niveles más bajos. En esta parte del escenario vemos una pequeña invasión mogu. Ustedes pueden ver los dos tipos mogu de aquí. Y hay un par de personas que me han preguntado sobre el origen de los mogu. No lo tengo del todo claro, posiblemente el origen de los mogu sea similar al origen de los vrykul y al origen de los seranos. No estoy seguro si será de formación titánica, no lo creo de todas formas. Pero puede que haya algo interesante ahí para poder revisar. Voy a investigar un poquito más sobre los mogu, voy a asegurarme de darles información la próxima vez que veamos un poquito más de mogu. Pero por el momento no tengo idea. Obviamente como les dije anteriormente, todo está en fase de desarrollo, así que los mapas todavía no han sido perfeccionados. Aunque están en los archivos del juego. Sin embargo no han sido traducidos en español, que es el problema que sucede aquí. Al parecer la cripta de los rayos olvidados es ese de posesión mogu. De hecho si ustedes ven alrededor, ustedes pueden ver una cierta arquitectura que está relacionada con los mogu. Dentro de Pandaria ustedes van a ver distintos tipos de arquitectura. Ustedes van a ver arquitectura troll, que va a ser nueva. Ustedes van a ver un montón de arquitectura pandaren, pero sobre todo ustedes van a ver un montón de arquitectura mogu. Donde estamos ahora, que son lugares como encerrados y oscuros y con motivos de nieblas y cosas así. Esos son escenarios mogu, que son bastante cuadrados, bastante grandes. Los tipos siempre se trataron de hacer como un imperio gigante de su organización imperial, valga la redundancia. Y construyeron estas gigantescas construcciones, estas criptas y estos castillos gigantescos para poder hacer todas las cosas. Pese a que ellos en realidad no los llenaban enteros, pero es ahí donde ellos, digamos, demostraban su poderío. Con las edificaciones monstruosas que obligaron a los pandaren a nacer. Ustedes van a ver, por ejemplo, las gigantescas puertas de oro, digamos, pilares inmensos, edificios que no terminan hacia arriba. De hecho, el palacio mogu-shan, que es el que les he mostrado anteriormente, donde se desarrolla toda la parte de historia y arqueología, etc. Es justamente de arquitectura mogu, entonces ahí tenemos un buen ejemplo. En esta parte del escenario nosotros ya nos empezamos a enfrentar a otro tipo de enemigos, que son los kilén. Seguramente ustedes han visto los kilén por imágenes. Más que nada, porque en la coleccionista de Misos Pandaria vamos a recibir una mascota de kilén pequeño. Y también vamos a recibir una montura de kilén. Los kilén son especies de leones guardianes dentro de la cultura china. No se llaman kilén, pero esa, digamos, es la referencia. Así que ustedes pueden esperar encontrar a estos tipos por todos lados. Incluso pueden esperar capturarlos como mascotas si son cazadores en el futuro. Creo que para los cazadores de bestias les va a ser posible capturar a los kilén como una mascota exótica. Así que, ahí tienen. Nuevamente en esta parte del escenario tenemos que cuidar nuestros pasos porque podemos activar distintas trampas. Hay trampas de flechas, hay trampas de viento, hay trampas de fuego, etc. Y acá tenemos kiléns que son bestias de por sí. Entonces, no son como los kiléns de roca. Porque también los mogu tienen esta afición a crear cosas con piedras y ponerles magia y hacerlas vivir. Entonces, esa es la forma en que ellos crean muchas cosas. De hecho, así crearon los grumel, así crearon a los kiléns. Ahora vamos a ir a la fase final que es derrotar a este chas gigante que es el parecer el que está dominando toda esta cripta. Y el que tenemos que derrotar para poder limpiar toda la maldad que hay dentro de este lugar. Y nuevamente nos vamos a encontrar en estos chas pequeños que van a ser originados de una fuente que nosotros tenemos que destruir también. Muy similar a cómo se destruyen los remolinos antes de hacer Mordchok en Alma de Dragón. Seguramente ustedes los conocen. Y tenemos que limpiar básicamente todo. Porque si... De todas formas no queremos arriesgarnos y es mejor limpiar todo antes de empujar a una criatura de fuerza superior. Y tener que empujar toda la instancia con uno. Recuerden, los escenarios solamente entregan recompensas de puntos de valor que son 30 y se pueden hacer uno al día hasta el momento. Puede que esa cantidad cambie ya sea en la salida de Miso Esmandaria o dentro del concurso de la expansión. Pero ustedes pueden esperar a hacer un escenario al día. El escenario sale de forma inmediata apenas ustedes se enlistan para poder entrar. Así que no les debería tomar mucho tiempo. De hecho, ninguna parte de este video ha sido editado. No son 11 minutos que dura este video, son los 11 minutos que dura el escenario. Así que ustedes pueden esperar una experiencia bastante escueta, bastante rápida y no muy complicada. Entonces también funciona para gente que todavía no entiende o necesita un lugar donde practicar su rotación o no entiende cómo puede ser su rotación. Entonces estos lugares son como idóneos porque no necesitan tanqueo pero los monos resisten un buen poco. Así como para poder practicar en ellos algún tipo de nutrición. Vamos a terminar el escenario con la abominación de ira. Este es un ya de ira, por lo tanto el tipo va a ser un par de habilidades. De hecho las criaturas grandes tienen un par de habilidades. No revisamos la del pandanen porque la del pandanen al parecer no están completas. Pero este por lo menos tiene un par de cosas que sí deberíamos cuidar. Lo que deberíamos cuidar más que nada es esta especie de aliento tóxico que va a ser enfrente de él así que todos tienen que irse para atrás. Y cuando la abominación se ponga así y aparezca este círculo en el suelo uno tiene que salir del círculo porque si no uno se va a morir instantáneamente. Como le pasó al guerrero que se quedó ahí y no hizo caso de la advertencia. Los escenarios funcionan de forma similar a las mamorras en ese sentido. En las mamorras de nivel normal, no heroico, en las mamorras de nivel normal te va a decir algunas de las cosas que van a suceder de la misma forma que sucede en el buscador de bandas. Así que no vas a tener muchos problemas tratando de, digamos, reaccionar a distintas cosas si es que es necesario. Y eso ha sido el escenario de la cripta de los reyes olvidados. Espero que les haya gustado bastante. En el futuro vamos a revisar los otros escenarios que tenemos en Misa Pandaria. Nos queda un gaingo y nos queda una tormenta de cerveza me parece que se llama. No estoy muy seguro. Pero nos quedan esas dos todavía y creo que en el futuro se pueden implementar más. Recuerden visitar lasaventurasdebelo.com para ganar ventas de Misa Pandaria y más información sobre Mists, más información sobre Diablo y StarCraft 2. Nos vemos la próxima, que estén bien, un abrazo de mi parte y nos vemos. Bye bye.